Nos organizamos para ver lo de los almuerzos, lo de las misas y ya sea el último en el ensayo real se le da una checada, una repasada a todo lo que es organización, pólvora, que es lo importante que no debe de faltar en nuestra fiesta. Este de, el ensayo real viene siendo ya lo que es el sábado de Gloria, entonces ya empezamos el domingo, de hecho empezamos a las 5 de la mañana a danzar, entonces ya de ahí, lo que son comidas y almuerzos, pues casi de hecho les toca a unas personas de por ahí de lo que es la calle de San Francisco, que ya traen, que viene siendo ya como una costumbre que nos dan ellos de cada año, de cada año. Desde que mi papá vivía, me puso en un burro que alquilaba o a recoger para darles de almuerzo y de comer. Unos me daban frijolitos, otros maizitos, huevitos, bueno, anteriormente, ya me tiraba yo, pues ya, ya, por casi ya de unos 17, 18 años, ya les traigo lo que me regalaban, unos me regalaban maíz, otros frijolitos, bueno. Y al rato que ya murió mi papá y me dejaron en el cargo ese, y me quedé con el cargo, todo hasta la fecha, todas ya les consigo que, con el favor que me hacen de regalarme, todas les doy de almorzar, yo no, el público. Y anduve con él, porque él ya me quiere heredar a mí, porque él tiene, desde el vida de su padre, el compromiso de conseguir las comidas para los danzantes. Y ahora él me lo quiere heredar a mí, pues para que yo siga con esa tradición, ¿verdad? Porque la tradición data de padres a hijos, abuelos. Mi tío Alfonso Delgado, este, él fue el capitán, uno de los capitanes de la danza. Él entró, bueno, a lo que me platica mi mamá, él entró, entró a la danza por parte de su papá. Mi, viene siendo mi bisabuelo, mi bisabuelo, mi bisabuelo, mi papá Bacho. Ya cuando mi tío, mi tío Alfonso, ya se puso muy malo, que ya estaba casi, casi, pues, muriendo, por decirlo así. Estaba muy enfermo. Ya agarró a mi compadre Gonzalo y le dijo, oh, ¿sabes qué él hace? Mira, yo soy duro con ustedes porque, pues yo quiero que perdure la danza. Mi tío Alfonso grabó, grabó unos cassettes, grabó unos cassettes con distintos zones y en esos, en esos, en esos cassettes hay zones que se, bueno, pretendemos nosotros que, que supuestamente son de, 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 de lo que son de la conquista, porque no, no son zones que son zapateados, no, no se les haya un paso entre los zones que traemos, que viene siendo el son de la estrella, el jilguero, el retobado, la escalerilla, la lechuza, el chichiru, lo demás serían los monos, pues son, el son de los tradicionales, lo que es el son del toro, la malinche, la despedida, y pues todos son, eso, o sea, parte de la danza y, pues, realmente yo los toco, a mí como me, a mí me gusta bailar, porque hay muchas veces que al tocarlo no se siente la misma emoción y la danza no, no responde como, como, como uno quisiera, o sea, más bien como, como realmente se ve en un músico a otro, porque, no sé, es como, como qué le podré decir, como una energía que uno, uno como músico les transmite también a los danzantes, hay veces que el, lo que es el, el cuerpo de danza está, está mucho, muy, muy cansado, y si les toca a uno, bien doblezote, que viene siendo un zapateado, como es la contradanza de la escalerilla, ese va, va todo corrido, o lo que viene siendo el, el son de tapia. Hago las coronas, pinto los guajes, y hasta los sembramos los guajes en, que crezcan, ahorita los siembra uno y para otro año, o consigue uno de los guajes en, rincón de romos, hay bastantes. El guaje natural, porque ya ahora ya ves que llevamos de estos, eh, flotadores, el guaje natural, pues es que sí, tiene más bien sonido. Se corta, ya ves que salen dos, como tienes en tu guaje, salen dos, se le quita la semilla, se limpia, ya se pinta y se pone el puño, la pluma, se, debe de ser de, pues de cócono, de gajo la más grande, para que salga la palma más bonita. Se le ponen piedritas, piedritas según el tamaño, para que no te quede muy pesada. La corona, pues la anda haciendo uno también con lámina de, la más delgada, aluminio, para que no queden muy pesadas. Peor si están, tancito apretadas, denle la cabeza. Lo único que ha cambiado de nosotros, es no traer guaraches, porque debería traer uno calzón blanco, y guaraches. Guaraches de tres correas, es lo único que ha cambiado, pero de ahí más, todo es original. Anteriormente, el viejo de la danza, este, tenía más responsabilidad que los capitanes. Órale, aquí firmes. Y también se ocupaba de que no les faltara agua, que ya tienen sed, de que, de que el terreno estuviera parejo, que no hubiera piedras, para que, para que no se fuera a tropezar un danzante, ¿verdad? Todo eso era, era, era el papel del, del viejo de la danza, muy importante. Este, lo menos que había en una danza, eran dos viejos de la danza, dos viejos. Y, uno se agarraba de un lado, y otro de otro. Ya cuando era, por ejemplo, el son del toro, ¿verdad? Ya tenía que buscarse más, porque eran los que mataban al toro, y eran los que ya lo recogían, lo llevaban ya, pa'l menudo, y otro día, ¿verdad? Que decía, ya sabrá del menudo, ¿quién mató? Gritaban, ¿quién mató? ¿Quién mató a Chivo? Luego, luego muy bonito, porque cuando íbamos a misa, se iban los viejos por delante, tocando puertas, todo. ¡Órale, a barrer, que va a pasar la danza! Y, a veces, levantaba la gente hasta enojada, ¿verdad? Pero iban tocando puertas con puertas, como son, unos machetotes así, de mezquita, de encima, pesados. Ya ahorita nosotros no podemos conseguir un viejo responsable, así que, que esté en la danza. El último fue Tomás, Tomás fue el último viejo de la danza, que, pues más o menos llevaba las cosas bien. Pero ya no nos ha podido llegar otro muchacho. Bueno, pues el requisito para ser malinche puede ser de soltera. Hay otros más requisitos para ser malinche. Este es tener mucha voluntad de nosotros, de una parte misma de nosotros, poder salir cada vez que haya partes para ir a danzar. Tener tú que ir siempre a esas partes, llegar puntual y cumplir con danzar, pues. Música El capitán manda la señal con su palma, así a lo largo, de plano así, como si fuera un machete, es para que empiece el encadenado. El capitán, si ya hizo su giro rápido, tiene que estarse adornando con ese paso que le llamamos el paso del cojonito. En los zones hay un pedacito de son que se le llama lo que es contradanza. Entonces, el zone se viene bailando, que se trata de que los capitanes lleguen hasta la punta de atrás, y los de atrás lleguen hasta la punta de adelante. Entonces, ya empezamos lo que es el giro, se regresa el cuerpo de danza hasta atrás, se baila un pedacito de lo que es una entrada del sol, y se regresa uno zapateando, sin sonar el guaje ni nada. Entonces, van entrando niños y niñas al cuerpo de danza, se les olvida lo que son, vienen siendo las pisadas, las coreografías y todo. Entonces, a los niños los intercambiamos entre los más viejos de la danza, para que no se vea la diferencia. Lo que viene siendo el domingo, ya empezamos a bailar desde las cinco de la mañana. Música 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 Música